miren vamos a una calculadora de dos versiones vamos a hacer un fix set esto es el sistema del cliente vamos a poner aquí del lado del servidor vamos a hacer una clave del servidor que haremos ahí vamos a hacer un formulario cuyo método va a ser igual a post y la acción va a ser igual a la mía página vamos a poner aquí un input de tipo texto cuyo nombre va a ser igual número uno vamos a poner otro cuyo nombre va a ser igual el número dos vamos a poner un botón igual y vamos a poner aquí un spam con el resultado que yo voy a poner aquí voy a poner un php mostrando eco resultado entonces miren lo que yo voy a hacer voy a poner un botón aquí donde está el igual un botón type submit y ese botón le voy a poner un igual aquí arriba yo voy a decir que resultado va a ser igual a cero por ejemplo y voy a hacer que si existe en post voy a decir que el resultado va a ser igual a de post el número uno más a r1 dn1 más n2 entonces vamos a ver si eso funciona esa sumadora que tenemos ahí si yo hago lo siguiente y pongo 5 y pongo 3 le doy igual me dice que 8 yo quisiera que la sumadora tenga el poder de dejar los valores ahí que yo hago déjame hacer la variable de aquí n1 n2 y aquí déjame decir que n1 es igual a post n1 no sepa yo preservar el valor de cuando la página venga tenga los mismos datos yo puedo sustituir eso ahí abajo pero aquí voy a ponerlo entonces vale bajo igual eco n1 y en el de abajo voy a colocar eco n2 si ejecuta ahora y pongo por ejemplo 3 más 5 me da 8 pueden dar un botón limpiar a eso ahí como un motor limpiar simplemente le pondría a poner un botón de qué tipo el botón no puede salir no puede ser y ser porque miren lo que pasa que han visto de ese botón un reset el botón dice resetea miren de qué forma si yo vengo y pongo aquí un 58 y le doy a riser se fiera lo que pasa porque que pasa eso resetea verdad pero si pongo 10 y pongo 5 y le doy igual y luego vengo y pongo un 8 si le doy a riser que tiene que pasar se pone el 5 porque lo que hace es que pone el formulario como vino entonces que sea para yo hacerle un parche a eso por así decirlo yo voy a poner una href vamos a ponerle limpiar href limpiar y vamos a mandarlo para el index.php entonces ahí tenemos el botón limpiar por ejemplo si pongo aquí un 45 y aquí pongo un 20 le doy a igual es limpia eso está en los cargos que están haciendo del lado del servidor vamos a hacer uno del lado del cliente con llavescript del lado del cliente entonces voy a hacer lo mismo voy a poner la misma estructura tengo dame quitarle esto del servidor que no lo voy a necesitar y cuando uno trabaja del cliente el nombre no tiene tanta importancia se puede usar pero es más importante el ID pero si usted va a hacer algo que funcione tanto del lado del cliente como del servidor yo he usado los dos oyeron entonces tengo un ID N1 o N2 tengo un botón este botón va a ser de tipo botón tiene que ponerse lo pueblo aunque parezca tonto de que botón tipo botón porque si no se lo pone en alguno navegador el entiende que era tipo submit y si ustedes tienen un formulario le puede afectar entonces a este spam que está aquí abajo yo le voy a poner un ID y le llamaré SP resultado por ejemplo y por último el botón limpiar ahora vamos a hacer la función suma porque el código se va a ejecutar del lado del cliente la función suma la función suma vamos a tener el número 1 que va a ser igual a en el documento vamos a obtener un elemento por el ID y ese elemento se llama N1 y de ese elemento entonces vamos a obtener el el valor tengo N1 luego tendré N2 y entonces que resultado va a ser igual a número 1 más número 2 y entonces el resultado lo voy a poner aquí digo que en el documento yo voy a tener un elemento por el ID que sea pero si fíjense ese elemento que está aquí no es un elemento del formulario o sea él no tiene la propiedad valor no lo tiene es un contenedor como lo fuera un div como lo fuera un td un filset por lo tanto yo necesito como que dice inyectar el contenido ahí dentro entonces voy a utilizar esta función que se llama dentro le vamos a poner este HTML que es RS entonces miren lo que pasa esta función suma vamos a hacer que le llame el botón vamos a ver si yo pongo aquí 12 más 5 eso es igual vieron si yo pongo aquí Amadis Suárez que me da eso él está leyendo eso como si fuera string en PHP no tenemos ese problema porque si yo quiero concatenar yo le pongo el punto saben eso verdad que para concatenar es con el punto él no se va a equivocar él sabe que si usted puede decir no de más él va a sumar si va a sumar eso como sea pero JavaScreen no es así en JavaScreen la centrada aquí es como en Java con el scanner que por efecto él cree que eso es él supone que eso es string por lo tanto hay que decirle que eso es un número vamos a usar una funcióncita aquí parseFlow o parseIn o de vale existe muchísima y aquí por ejemplo si pongo 4 y pongo 6 le doy igual 10 qué diferencia tengo con respecto al al otro que yo no tengo que ir al monetar el servidor para para hacer eso incluso me puedo dar el lujo de hacer lo siguiente de decirle a los controles miren amigos cuando sucede el evento con K-Op ustedes van a llamar la función suma lo que sucede ahora yo pongo 20 y pongo 5 por eso y pongo 69 pero dice fíjense yo pongo una cosa que no es si pongo por ejemplo eso queda pero ese tiene un nombre tiene una explicación eso es de donde viene no al nombre o sea eso queda ahí no es un número entonces que uno puede hacer uno puede hacer algo para curarse de salud por así decirlo vamos a hacer lo siguiente yo voy a tener una función obtener el convenio obtener valor por ejemplo y voy a pasar aquí el id del elemento yo voy a decir que valor va a ser igual a esto que está aquí pero en vez de n1 voy a poner la el id yo voy a decir que si vamos a decir esto que me ayude si eso es nan entonces b es igual a cero y retorno entonces b que yo hago ahora allí donde yo tenía aquello ah no venero que no da eso entonces que ahora con la evolución yo puedo venir aquí ya no parece el amigo nada pero es de cálculo si hace del lado del cliente y este de aquí el servidor él puede seguir trabajando de ese lado entendieron eso que no